Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte cómo tengo configurados mis .files, mis archivos de configuración. Y esto de tener configurados los archivos de configuración es un poco paradójico, pero es así. La cuestión es que para poder migrar o para poder mantener de una manera muy sencilla todos mis archivos de configuración, actualmente los tengo en github y puedes acceder a ellos fácilmente, como te voy a mostrar a continuación, github atareado barra .files. Con esto ya puedes acceder a mis .files, así de sencillo. Tarda un poquito porque está haciendo sus cosas, pero aquí están ahora actualmente mis .files. Ya has visto que lo he configurado hace apenas una hora, así de sencillo es. ¿Vale? ¿Y qué tengo aquí? Bueno, pues aquí básicamente tengo todo. Tengo todo lo que te puedas imaginar. Por ejemplo, si entramos, por ejemplo, en esta, que es lo último que he configurado y que te mostré en un vídeo reciente, puedes ver ahí mis alias que tengo actualmente definidas. Lo que voy a hacer ahora va a ser añadir un alias nuevo para que veas cómo funciona esto de ChessMua, que es el gestor de dos files que estoy utilizando y que veas que es relativamente sencillo. Vamos allá. Voy a editarlo, pero lo voy a editar. ChessMua CD. ¿Vale? Ahora estoy aquí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ChessMua edit y vamos a editar, por ejemplo, dos .buzz it Vale, ahora sí. Esto mismo. Vale, sí. Vale. Ahora voy a añadir uno más que sea alias. Alias. Aquí tenía los de Docker. Voy a añadir un Docker Compose PU. Que va a ser un Docker Compose Pull para atraernos. Y simplemente lo voy a guardar. Ya está. Ahora, ¿qué tenemos? Si ahora yo hago un ChessMua Diff lo que me dice es que aquí he añadido uno nuevo. Esto ya lo sabías, pero conforme vayas trabajando, pues la cosa se va complicando un poco más. ChessMua y en vez de Diff añadimos Apply menos N y menos V, lo que nos dice es lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que va a añadir esto directamente. Si ahora lo hacemos, el menos N es para que lo haga en crudo y no lo aplique. Ahora lo hemos aplicado. Si ahora volvemos a hacer un Diff, vemos que no hay ninguna diferencia. Ahora tenemos exactamente lo mismo en nuestros archivos de configuración y lo que tenemos aplicado en nuestro equipo. Si hacemos un ChessMua CD, si te das cuenta, si ahora hacemos un Git Status, lo que tienes es que efectivamente ha cambiado esto. Ya has visto que es un poco acostumbrarse a trabajar con él, pero el funcionamiento es realmente muy sencillo. La instalación. Comentarte que la instalación, dependiendo de lo que estés utilizando, por ejemplo, estás utilizando Alpine Linux, Arch o cualquier de estos, es relativamente sencillo de utilizar. Si estás utilizando Snap también, lo puedes instalar aquí. Y para empezar a trabajar con él, simplemente como acabas de ver, te vas al directorio de inicio y ejecutas esta instrucción, ChessMua init. Esto va a crear este directorio básicamente. Y a partir de aquí empiezas a añadir todo lo que tú quieras. Por ejemplo, añades este archivo y si quieres editarlo, simplemente lo editas. Decirte que el editor por defecto es nano. Si quieres cambiar nano por otro editor, por otro editor el que a ti te guste, simplemente tienes que entrar en los archivos de configuración, que está en, si no me equivoco mal, si no me equivoco, mejor dicho, ahora verás. Está en .local, perdón, .config, ChessMua, .taml. Y aquí yo tengo configurado, como ves, en eBIM, como mi configuración por defecto. Vale. Más cosas. Como has visto, ChessDif, ChessMua, Dif, para mostrarte la diferencia entre tus archivos de configuración y lo que tienes aplicado. Y luego, bueno, pues simplemente si quieres ir haciendo tus cosas. Esto es para añadir un nuevo, un nuevo Git, o sea, un nuevo, para añadir todos los cambios a Git, para hacer un commit y para empujarlo ya directamente. Y este es el esquema que yo quería mostrarte, que es un esquema muy aclaratorio de cómo funciona todo esto. Básicamente, este es tu directorio de inicio. Cuando haces un ChessMua init, entras en el repositorio local, los cambios pasan de tu directorio de inicio a tu directorio de trabajo. Cualquier cambio se hace aquí. ChessMua Dif, lo que te muestra es lo que tienes. ChessMua Apply, lo que hace es pasarte de aquí a aquí y ChessMua cede, lo que hace es irte del directorio de inicio al directorio de trabajo. Y luego ya simplemente los trabajos que puedes hacer con Git, directamente los mismos que podrías hacer de cualquier otra manera. Y por último, con Exit te sales, te sales de la sesión. Si te fijas ahora, Exit, me he salido. Si le doy otra vez a Exit, ¿por qué? Porque he entrado 70 veces en esto. Voy a subir un poco el tamaño. Ya has visto. Esto es bastante sencillo. Ahora me voy a ir a ChessMua CD, Git Status, Git Commit, menos AM, tenemos que añadir, hemos añadido DCPU. Un Git Push y ya lo tenemos subido a nuestro repositorio. Como ves, se trata de una manera muy sencilla de tenerlo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lo siguiente es, en otra máquina, o donde tú quieras, haces exactamente las mismas apariciones. Simplemente te descargarías el repositorio remoto y lo aplicarías, lo cual te permite tener, de una manera sencilla, estandarizado todo lo que tengas en todos tus repositorios. Aquí, a continuación, pues tienes todo el funcionamiento de ChessMua, todas las posibilidades que te ofrece. La verdad es que la documentación está muy bien y aquí una tabla de comparación para que veas distintas herramientas que tienes. Yo, actualmente, estaba buscando una herramienta que estuviera implementada en Rust, pero la que he encontrado no me ha terminado de gustar. Así que me he ido a esta, que como ves, prácticamente, te permite hacer casi cualquier cosa. Es una herramienta que está implementada en Go y funciona muy rápida. Comparada con otras herramientas, por ejemplo, la que estaba utilizando yo, que era DotDrop, la verdad es que me gustaba mucho, pero tenía un inconveniente y es que era muy lenta. Sin embargo, como habéis visto con ChessMua, es increíblemente rápida. El desempeño está muy bien, así que, bueno, pues te la recomiendo mucho. Y poco más, esto es un poco lo que quería contarte, esto es un poco lo que quería que vieras, que vieras cómo funciona ChessMua y cómo lo puedes utilizar para gestionar todos tus archivos de configuración. Y nada más. Espero que te haya gustado y lo veremos en un siguiente vídeo. Hasta luego.